Juan Manuel Muñoz Luévano, mejor conocido como, Mono Muñoz, acusado de ser el enlace en Europa de los Zetas, fue extraditado por España a Estados Unidos. Los agentes estadounidenses recogieron a Al Mono esta semana y lo llevaron al aeropuerto de Barajas, en donde abordaron un avión que partió rumbo a Texas. Al Mono Muñoz, en Estados Unidos, se le imputan delitos por blanqueo de capitales y organización criminal. Su extradición ya se había acordado desde hace dos años ya se había acordado su extradición, pero fue hasta esta semana que se consumó luego de un acuerdo con la Sala Segunda. De lo penal de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Muñoz estaría dispuesto a colaborar con las autoridades de Estados Unidos para reducir su sentencia, por lo que se especula que su testimonio pondría en aprietos a políticos y funcionarios de Coahuila con los que en algún momento se le vinculó, vinculan a El Mono, enlace de Zetas en Europa, con funcionarios mexicanos Juan Manuel Muñoz Luévano, alias Mono Muñoz, habitaba, junto a su familia, una urbanización de lujo a las afueras de Madrid, hasta que el 18 de marzo de 2016, policías españoles lo detuvieron e ingresaron en prisión bajo la acusación de blanqueo y narcotráfico. Vínculos con los Zetas Muñoz Luévano fue acusado de coordinar la entrada de cocaína que el cártel de los Zetas colocaba en Europa. Durante varios años los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía grabaron sus conversaciones y descubrieron que mantenía estrechas relaciones con importantes políticos y funcionarios de la justicia de México. De acuerdo con El País, Mono, Muñoz mantenía contactos con procuradores y exprocuradores de varios estados mexicanos AESI, como con alcaldes, congresistas y jueces de Coahuila. Asegura ex Zeta que pagó por protección a funcionarios, Moreira Niega ahora, Muñoz. Luévano deberá enfrentar a la justicia en Estados Unidos, donde las autoridades lo consideran, un miembro importante de la organización. Delictiva de los Zetas vinculado con políticos mexicanos de alto nivel, para la DEA y la justicia de ese país, Juan Manuel Muñoz Luévano, es gran narcotraficante y blanqueador de capitales de Saltillo, ligado a la organización criminal dedicada al blanqueo. De capitales que dirigen los hermanos González Treviño en México y Nueva York.